¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy voy a dibujar y colorear a Peppa Pig y su familia en la cama. Empecemos a dibujar. Dibujo los pies de la cama. Al principio también dibujo a mamá cerdo junto a ella. Empiezo dibujando sus ojos y pestañas. Su nariz y la forma de su cabeza. Dibujo su boca y un círculo para su mejilla. Finalmente dibujo sus orejas. Dibujo sus brazos. Y viene Peppa Pig. Dibujo su nariz y la forma de su cabeza. Dibujo sus ojos. El está usando anteojos, así que dibujo otros círculos para sus anteojos. Dibujo su boca. Y un círculo para sus mejillas. Unas pequeñas líneas para su barba. Dibujo sus orejas. Dibujo su cuerpo. Están debajo de la manta. Ahora dibujamos a los cerditos sobre ellos. Empiezo con Peppa. Dibujo sus ojos. Luego su nariz. Y la forma de su cabeza. Dibujo sus orejas. Ahora dibujo su boca. Y un círculo para su mejilla. Dibujo su cuerpo. Y sus brazos. Sus dos piernas. Y finalmente dibujo al pequeño George Pig. Su nariz. Dibujo sus ojos. Sus orejas. Círculo para su mejilla. Dibujo su boca. Perfecto. Y ahora dibujo su cuerpo. Sus piernas. Ahora dibujo su cola también. Todos ellos están en pijama. ¡Gran trabajo equipo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Vamos a colorear a Mamá Pig. Le coloreo la piel de rosa. Yo uso violeta claro para su mejilla. Mamá Pig. Mamá Pig. Vamos a colorear a Papá Pig. Coloreo su piel con este marcador rosa. Utilizo violeta claro para su mejilla. La pijama de Peppa Pig es de rayas blancas y azules. Vamos a colorear a Peppa Pig. Para su piel voy a usar este color rosa. Peppa también tiene una pijama fucsia. Yo uso violeta claro para su mejilla. Vamos a colorear a George Pig. Uso este marcador rosa para su piel. Y George tiene una pijama verde. Utilizo morado para la cama. Y coloreo la manta de amarillo. ¡Guau! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. Seguiremos aprendiendo juntos a dibujar y colorear. ¡Te mando un abrazo gigante que te llega hasta el corazón! ¡Nos vemos!